A principios de noviembre los rumores de la salida de un Tamagotchi edición Pokémon enloquecieron a millones de internautas y hoy finalmente Bandai, la compañía japonesa desarrolladora de este juego, confirmó que este crossover entre el clásico dispositivo y las criaturas mutantes si ocurrirá. En el sitio oficial de Tamagotchi, la compañía dio a conocer algunos de los detalles de este nuevo producto, como por ejemplo que vendrá en dos versiones Hill of E.B. y Color Friends, cuya única diferencia está en los colores del dispositivo. Sin embargo lo que más llama la atención es que este nuevo Tamagotchi tendrá a un personaje muy especial de Pokémon, el pequeño E.B. ¿Por qué nos emociona? Porque esta criatura es una de las más populares de la franquicia debido a que puede evolucionar en 8 formas diferentes, cualidad de la que obviamente quisieron sacar provecho los desarrolladores. A decir de la compañía, dependiendo de los cuidados que le des a tu E.B., este podría convertirse en un Holteon, Vaporeon, Flareon, Espeon, Umbreon, Leafeon, Glaceon o Silveon. ¡Qué hermoso! Y no solo eso, sino que como se rumoraba, también podrías obtener evoluciones especiales como Ditto o E.B. o el E.B. del equipo Rocket, y una más que todavía de la que todavía no hay detalles. De ahí en más, la dinámica de este Tamagotchi es igual a la de siempre. Deberás darle los cuidados necesarios a tu E.B. como alimentarlo, pasearlo y bañarlo. Este nuevo dispositivo de Bandai estará disponible a partir del 26 de enero del siguiente año, aunque esto será únicamente en Japón, pero solo será cuestión de esperar para que llegue a nuestro continente. El precio, según indica el sitio oficial, es de 2.484 yenes, que equivalen aproximadamente a 445 pesos. Mientras esperamos a que este Tamagotchi llegue a nuestras vidas, échale un vistazo a la página oficial para conocer más detalles. ¡Gracias!